¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 En los momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a que nos ayude y encontré la salida Aquella palabra de fuerza y de fe que me ha sirvado Y me da la certeza que siempre subiste a mi lado Y no preciso ni decir todo esto que te digo Pero es para así sentir que eres tu y la amiga Y no preciso ni decir todo esto que te digo Pero es para así sentir que eres tu y la amiga Y no puedes hacer un poquito para que me la saquen a bailar Y eso dice copa de champán y entre diez y se llaman Pero quien más sabe que me va a sacar a bailar Y los bebés con las bolitas ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Aquí, aquí, 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 aquí Una cruz de mi champán Unimos a brindar Y dos amigos Y para diante ¡Aquí, aquí, 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 aquí No dejamos un año más Deberíamos cantar La canción Y me dejó vivir Que en los sueños Que hoy te ilumine Que la vida siempre te sombría Por los años te vas a cumplir Y te darían Dos años de vida ¡하í, aquí, 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 aquí ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Aquí, aquí, 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 aquí Por los años que pasamos ¡Gracias! 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 ¡Viva bailarles y cochesle esas palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! Amigos de mi paz estas llorando Segures fuertes de mi ser de mujeres Tráigame mas boca a la cual los hombres Ya tu desprecio de esos seres A mi voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus clases Consigo la pistola si es que quieres No cojas nada si prefieres Y vuelve de asesino de mujeres ¡Vamos a ir y todo lo fuertes! ¡Máganlas! ¡Con una soberosa y de desnuda! ¡Aficialas con pesos y dulzuras! ¡Contáquenlas con todas tus locuras! ¡Ay, máganlas! ¡Con flores, con canciones, con las marias! ¡Que no hay una mujer en el segundo! ¡Que pueda resistirse a los dos detalles! ¡Eso es bonito! ¡Sombre de las columnas de la nata! ¡Sincero un pie especial a tierra de flores! ¡No importa si es la flor de las ciclatas! ¡Que tú eres un santo sin elrobre! ¡Aquí voy a darte un buen cocheco! ¡Si quieres disfrutar de sus placeres! Consigo la pistola si es que quieres ¡Que comprate una vaga si prefieres! ¡Y vuelve de asesino de mujeres! ¡Vamos a ir y todo lo fuertes! ¡Máganlas! ¡Con una soberosa y de desnuda! ¡Aficialas con pesos y dulzuras! ¡Contra que de todas tus locuras no hay más atrás! ¡Con flores, con canciones, no les falles! ¡Que no hay una mujer en este mundo! ¡Que pueda resistirse a los dos mariachis! ¡Que linda! ¡Que linda! Bueno, Ivana, queremos escuchar unas palabras ¿Qué tienes para decirle a todos los presentes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me me voy a volver a llorar! ¡Ja, ja, ja! ¡No, bueno! ¡Eh! ¡De verdad fue una sorpresa! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy, una sorpresa horrible! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no sabía de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién era horrible? ¡Buenísima! ¡Bacadísima! ¡Ja, ja, ja! Bueno, hermanitos, los que están aquí presentes, mi hija, muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este, fue un regalo muy bonito ¡Sí! ¡De verdad! ¡Los quiero mucho! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Absolutamente! ¡Gracias por este regalazo que me dieron! ¡Bravo! 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 Bueno, que seguimos de canciones, vamos con Nochecitas Mexicanas, ¿sí, señor? ¡Estoy! Bueno, vamos con eso, ya, monita Esa canción que se titula Nochecitas Mexicanas, sí, señor Bueno, quiero que me colaboren con eso que dice Apague la luz, que me hace luz esta nochecita En la oscuridad, con seguridad, señoras, bonita Vamos a cantar, vamos a felicitarnos en este otro día Que no vayaremos solita la noche, ni mala alegría Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche será para ti y para nosotros ideal Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar Seguen las montañas, a ver, qué es lo que nos pasa, invitar ¡Ese aplauso es bonito! ¡Ese aplauso es bonito! ¡Ese da la luz, si queremos luz, si queremos perder! ¡Ese trae siempre así, siempre muy feliz que tu me desuena! ¡Toma es bonito! Quайнectamos, siempre felicitamos un excelto día Te acompañaremos solita la noche, mi buena alegría ¡Listros, vamos a un abrazo feliz! ¡Listros, vamos a un abrazo bailando! Que la noche sea para ti y para nosotros Y ver que si nadie quiere, ver que si nadie quiere Toma así que las montañas, a ver qué es lo que nos pasa Y en mitad Sí, señores, aplauso bien bonito Bueno, y también con ese hermoso homenaje para ti Que si tú la sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero conotar Sabes una cosa Recuerdo las palabras, dime el sonido, brosa Quizás por una cosa te lo pueda yo decir Sabes una cosa No sé ni decir cuando llegas a repetir Mi corazón se vuelve a cantar Sabes una cosa Y el huy de hermosa y te entrego en una rosa La vida siempre puede quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y de cuentas a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Y yo te quiero Que sin ti me muero Si estás miedo Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Para el bonito Porque tenemos una chula en mariachi Para que sigan nosotros De ser hermosa Sí, de nada Y que salen esos palos de arriba Pa, 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 pa Eso Hey, hey ¿Cómo? El vino a un tulito son los El vino a un tulito son los El vino a un tulito son los Hasta donde se No Ay ¿Cómo que chame? ¿Ven a ti de la cumpleañera de esta noche? ¿Otra vez? Ay Joana El saber que no me quieres Se me ha de comer Es precioso ¿Todo dicen? Ay Joana Ay Joana 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 Es el nombre que yo Tengo Tengo Otro Palmas 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 Puedes bailar el perro Quiero bailar el lado Quiero bailar el abajo Quiero bailar con.\par ¡Bueno! Bueno, me voy a acompañar Vamos acá con el mariachi chicas Cada una de ustedes se va a ubicar detrás Y lo voy a tomar de la cintura Cada una con dos mariachis Listo? Elija Cada una un mariachi ¿Van y bien que me acompañe acá al centro Por favor, así ¡Perfecto! Y dice Un, dos, tres, un, arriba ¡Rapas, rapas, rapas! Yo me dio la fiesta Esta noche voy a ver Que la paisena Esta noche no y cerrucho, cerrucho, cerrucho Que le voy a dar el cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Que yo soy el que la claca Cla, clac, 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 clac ¡Ay! ¡Que soy su compitiero! ¡Que soy su compitiero! Excelente, lo se van a ubicar del ladito del mariachi Ahí nomás Vamos a hacer el zapateo mexicano ¿Listo? María Chi, juvenil de Colombia ¡Eso! María Chi, juvenil de Colombia ¡Eh, eh! El baile del perro de lado Quiero bailar de lado Quiero bailar bojado Quiero bailar bojado El baile del perro Quiero bailar de lado Quiero bailar bojado Quiero bailar bojado En mis días y en mis noches Yo me levanto, me despierto Y en mis sueños Digo el dormido, digo ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Quiero bailar de lado En mis días y en mis noches Yo me levanto, me despierto Y en mis sueños Digo el dormido, digo ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ay, Dios! ¡Joana! ¡El abrazo! ¡Qué bonito! ¡Echizo! ¡Echizo! ¡Me levanto, por favor, para ella! ¡Buenos, no, no! Queremos obsequiarte una canción más, señora Para que quieras escuchar Alguna en especial, algo que te guste Algún artista Tenemos es la mujer También me gustas mucho ¡Ándale! Hermoso cariño Camino de la vida Contigo aprendí motivos Costumbres Costumbres ¡Hechizo! Diana Gabriel ¡Hechizo! Y no tienen una del hijo de Vicente Fernández Alejandro Fernández, claro que sí Tenemos, eh... Tenemos cuando yo quería ser grande Cuando yo quería ser grande Como que pierdo una estrella Como que pierdo una estrella ¿Esa? ¿Esa? Sí ¡Esa! ¡Esa, esa! Bueno, pero antes quiero saber Si alguien de los presentes Tiene palabritas para ella Alguien que tome unas palabras Ay, no sé qué hice Pues... No, es que sí Me contenta con la madre Que me tocó esta vida Que... No, no Tranquila Que sí Que le amo mucho Con todo mi corazón Y que ella se merece Este mucho más ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno No Pues... ¡Muy bien! ¡Hasta! Bueno, ¿se sabe que? ¡Ay, espere que me encanta la hambre! No, pues Manita Te quiero mucho Es lo único que te puedo decir Y pues No me salen más palabras No sabes que yo soy muy... Bueno Te amo mucho ¡Bravo! ¡Bravo! No, pues yo voy a agradecerle mucho a usted Y a usted Principalmente Y a usted Que pues me ayudaron En un momento Bastante Completo a mi vida Sin embargo Me enseñaron Bastante cosas Bastantes cosas Como ser como persona Ese mentalmente Y mucho más Y eso Bueno, me gusta mucho a usted Porque sé que usted se esforza mucho en la vida Y sé que he luchado por conseguir muchas cosas Que usted tiene Y todo eso Debo decir mucho más ¡Muy joder! Y a usted ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¿Y quieren más ustedes? ¡Cinco! Te compro bien No, pues ya me pasa No, pues yo no No, pues En lo poco que conozco a Luis, a Verónica, pues me da cuenta que eres Una madre excelente Una persona excelente Y se nota importante que eres Para ellos Y lo increíble que eres Entonces, nada, te quiero también Gracias Bueno, bueno, ponerte también A ver No sé, pues pareció Algo como Como que no somos tan Así como la primera vez que uno hace Pero en serio Como que uno ve el tipo de personas que son ellos Y entonces debe venir de la Persona que es fantástica y pues Lo poco que he visto es como Como con Verónica con Luis y entonces Creo que usted se verá persona Gracias por eso Pero seguimos con esto Para cerrar con Broche de Oro Como que pierde una estrella Suédale Inicie así Y suerte Más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te quiero Lo digo como un lamento Como un piquito que el viento Se lleva pa' donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierda una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga aquí tanto Como un piquito que el viento Después de quererte tanto Después de quererte tanto Y así todo me consuelo Para sacarme de adentro De esto que me estaba dando Ay, ay, ay Ay, ay, ay El aplauso marito Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto, y si tú dame el consuelo, para sacarme de adentro, esto que me estaba dando. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.